¡Suscríbete al canal! Un antiguo parque soviético, que fue construido en forma de estrella, constituido por vías que ahora están llenas de árboles que hacen que la estrella sea más clara en fotografías aéreas. Una mujer tailandesa de 26 años, quería tener unas cejas pobladas y bien perfiladas, y acudió a un tatuador, aunque el resultado fue de todo menos natural. Tras el desastre y las burlas en las redes, ha recibido la desinteresada oferta de un profesional de la eliminación de tatuajes, que se ofreció a arreglar gratuitamente el tatuaje facial de la joven. Las personas que deseen poseer una estatua de Donald Trump desnudo, tendrán una última oportunidad, ya que el último de estos artículos está a punto de ser subastado. La estatua, es la última pieza creada por el colectivo de artistas sin declive. Tituladas El emperador no tiene pelotas, las estatuas se erigieron por primera vez en Nueva York, San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos, poco antes de que Trump fuera elegido presidente en 2016. Fueron rápidamente eliminados por las autoridades locales. Las estatuas fueron hechas a mano usando arcilla y silicona, y representan a un Trump barrigón, con michelines, venas varicosas, y un pene diminuto sin testículos. Fueron rápidamente eliminados por las autoridades locales.